Hola que tal amigos como estáis bienvenidos hoy os traemos un vídeo en el cual hacemos un repaso a los que son los juegos más vendidos de playstation 4 en lo que llevamos de 2017 ¿Queréis saber qué juegos son los mejores? Pues intro y comenzamos En el puesto número 10 y habiéndose lanzado el 7 de diciembre de 2016 se encuentra The Last Guardian un videojuego exclusivo para playstation 4 un niño y una majestuosa criatura trico protagonizan esta aventura donde se entremezclan las secciones de plataforma los puzzles y el resto de fórmulas habituales del gran Fumito Ueda Vamos con el puesto número 9 y este le pertenece a Rocket League Collectors Edition La verdad es que desde el lanzamiento del videojuego original Rocket League fue el 7 de julio de 2015 ha sido un bombazo, este juego ha ido de bombazo en bombazo y a día de hoy es uno de los juegos más vendidos para playstation 4. Rocket League combina de forma espectacular en las carreras de coches con el fútbol proponiéndonos enfrentarnos a los rivales en intensos duelos en los que prácticamente todo vale. Vamos con el puesto número 8 y este le pertenece a Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition que nos ofrece dos juegos increíbles en un único pack que incluye Call of Duty Infinite Warfare y Call of Duty Modern Warfare Remastered que incluye la campaña y 10 mapas multijugador del aclavado Call of Duty 4 Modern Warfare. Vamos con el puesto número 7 le pertenece a Wax Dogs 2 un título que fue lanzado el 15 de noviembre de 2016 esta es la secuela del aclamado videojuego de aventuras acción e infiltración llamado Wax Dogs. Nos pondremos en la piel de un chico llamado Airen, un hacker con unas habilidades muy especiales. El juego está basado en el uso de las nuevas tecnologías y deberemos de hackear todo lo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo. Vamos con el puesto número 6 y este le pertenece a Call of Duty Infinite Warfare. El juego fue lanzado el 4 de noviembre de 2016 y qué deciros del juego pues nada que es un shooter bélico en primera persona en esta nueva entrega nos transportan al espacio exterior con nuevos mapas y todo eso. En referencia a su multijugador cuenta con importantes novedades en el sistema de movimientos podemos andar por las paredes. Además incluye el famoso modo zombie cooperativo con nueva historia, características y mecánicas de juego. Bueno hemos llegado a la mitad de la tabla y el puesto número 5 le pertenece a Mafia 3. Este es un videojuego de mundo abierto y acción en tercera persona. Es el tercero de la saga Mafia y el primero creado por los chicos de Hangar 13. El juego tiene lugar en 1968 y gira en torno a un hombre llamado Lincoln Clay, un huérfano y veterano de Vietnam. Es un videojuego como ya hemos dicho de mundo abierto que cuenta con un diseño que nos permitirá explorar todo lo que nos venga en gana. Puesto número 4. Resident Evil 7. Este es un videojuego survival horror desarrollado por Catcom. Fue lanzado el 24 de enero de 2017 para PC, Playstation 4 y Xbox One. También contados que cuenta con una versión para Playstation VR. El juego cuenta con unos gráficos bárbaros y una atmósfera muy especial. Todo dependerá del camino que elijamos, ya que cuenta con varios finales abiertos. Puesto número 3. Puesto número 3. Puesto número 3. Battlefield 1. Este es un shooter de acción bélica en primera persona desarrollado por DICE. Es el primer videojuego de la saga que se ambienta en la primera guerra mundial. Podremos usar armas como por ejemplo fusiles de cerrojo, fusiles automáticos, semiautomáticos, artillería, lanzallamas y gas mostaza contra nuestros enemigos. En lo que se refiere al combate cuerpo a cuerpo, ha sido totalmente rediseñado e introduciendo armas como por ejemplo sables, mazos de trinchera y palas. También podremos tomar el control de diferentes vehículos armados, incluyendo tanques pesados, tanques ligeros, camiones blindados, cazaviplanos, acorazados y zeppelins. Por supuesto, los ambientes son totalmente destructivos, marcas de la casa y podemos personalizar totalmente nuestras armas. Puesto número 2. Grand Theft Auto 5. Este es un videojuego de acción aventura de mundo abierto creado por Rockstar. Fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 para Playstation 3 y Xbox 360. Más tarde, el 18 de noviembre de 2014 fue lanzado para Playstation 4 y Xbox One. En GTA V tendremos la oportunidad de sacar nuestro lado más oscuro y hacer lo que nos plazca por la ciudad de los santos. El título cuenta con una valiente dirección en la libertad de su mundo abierto. Nuestra misión en Grand Theft Auto 5 es básicamente buscar dinero en un reinventado sur de California en la actualidad. Puesto número 1. FIFA 17. Este es un videojuego de fútbol desarrollado por EA, y lanzado el 28 de septiembre de 2016. Es el primer juego de la serie en emplear el motor gráfico Frostbite. También es el primer juego de la saga que tiene la aparición e interacción con entrenadores de fútbol. Incorpora un modo de historia que sorprende, en el que nos ponemos en la piel de un chico llamado Alex, de 17 años en su carrera por llegar a la Premier League. Pues nada, hasta aquí ha llegado la lista de los juegos más vendidos de Playstation 4 en nuestro país este 2017. Espero que os haya gustado. Si fue así, pulgares arriba. Y nada, si queréis ver más vídeos como este, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal. Así que esto es todo, nos vemos en la próxima partida.